Hoy en nuestro programa 5 directos, creo que he contado bien, nos vamos también a ir a clases de tenis en el hierro, entrenamiento de tiro que puede estar muy interesante, Fuerteventura con Josefa. ¿Todo listo? Pues comenzamos. Y hoy van a conocer a África, esta tinerfeña que dice ser amiga íntima de la reina Leticia. Recibe cartas de la reina y además tiene su teléfono privado. Pero acompáñenme porque hoy África va a escribir en directo a las 7 su carta a los reyes. ¿Estás viendo? Directo a las 7. Este es el número de él que nos lo voy a dar, privado. ¿Lobre de quién? ¿De la reina? Lo voy a ver yo a ver si es verdad. Yo no lo grabe, Rima. No, pero te quedas con el pendiente. No, que yo no tengo memoria. Me hizo jurar que no se lo enseñara nadie. A ver. A ver, así un poquito. Usted me dice que si coge este teléfono... No. ¿Usted le puede incluso mandar un WhatsApp a la reina? Sí, señora. Y llamarla directamente a ella. ¿Y la he llamado alguna vez? No, porque no me ha hecho falta y tampoco lo voy a molestar para cualquier cosa. ¿Me entiendes? Vicesecretaría de su majestad, la reina. La reina me la manda, claro. ¿Verdad? ¿Lo pone aquí? Esto sí lo puede abrir, ¿no? Esto sí, esto es hasta ahí. Pero este poquito sí. No, 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 porque son cosas privadas y no me gustan y ella me dijo que no las enseñara. Y aparte tengo otras más... Pero déjeme ver por lo menos esta, doña África. No dice nada. Bueno, pues por eso que no pone nada. Cállate, no te inventa. Ve, esto es correo de... Otra vez, casa del rey, secretaría de su majestad, la reina. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi suerte, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Estas son unas bellas palabras de una canción que Lidia quiere dedicar a su marido. Hoy cumplen 49 años de casado. Podemos verla como agarra el álbum de fotos del día de su boda con mucho cariño y es que sigue amando a su marido como el primer día. Hoy le va a dar una sorpresa en directo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él no se lo espera y va a ser súper emotivo, así que no se lo puede perder. Te lo cuento en directo a las 7. Un elemento muy importante para cualquier policía de cualquier punto de Canarias. Hoy estaremos escuchando cómo suenan y sobre todo viendo cómo dispara el subcampeón de España de tiro, que es policía local de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy te lo cuento en directo a las 7. Esta es la medalla al mérito civil. Hace cuatro meses que su majestad, los reyes de España, se la concedieron a Doña África. Fíjense qué momento, qué imagen, qué cercanía y qué cordialidad con la reina. Fíjense, además, en lo que nos dice África. Se ha convertido en su... Amiga y más que amiga. Es como si fuese mi nieta. ¿Y se cartean? ¿Es verdad que se cartean? Sí, es verdad. Y hemos visto las cartas. Te lo cuento en directo a las 7. Ha sido la imagen de la noticia durante semanas. El indulto concedido por el gobierno no ha acabado con la pesadilla de Josefa. Hoy somos testigos de cómo la abuela de Fuerteventura deja toda una vida atrás. ¿Quieren saber por qué? Te la cuento en directo a las 7. El pueblo de Guía dice, basta ya a esto. Los excrementos de los perros. Comienza una campaña para denunciar a los dueños de estas mascotas que dejan sus regalitos en la vía pública. ¿Verdad, agente Tacoronte? Efectivamente, basta ya. Esto es una guarería. Y se va a denunciar a toda persona que deje en la vía pública todos estos excrementos. Todos los detalles te los cuento en directo a las 7. Buenas tardes, Canarias. Muchas historias por contar en directo a las 7. Por ejemplo, les cuento que hoy hace 49 años se casaba en la Basílica de Teror, en Gran Canaria, esta mujer con su esposo. Nos ha llamado porque quiere recordar la fecha del enlace delante de nuestras cámaras. Y además, darle una sorpresa al hombre de su vida. Les adelanto que la sorprendida va a ser ella. Recuerdo que mi marido me preguntaba, ¿cómo es el traje? Y yo le decía, tú piensas que cuando yo vaya entrando por la iglesia para adentro, va entrando una princesa. Y hoy van a conocer a África, esta tinerfeña que dice ser amiga íntima de la reina Leticia. Recibe cartas de la reina y además tiene su teléfono privado. Pero hoy África va a escribir en directo a las 7 su carta a los reyes magos. Este es el número de él que nos lo voy a dar, privado. ¿Es el número de quién? ¿De la reina? No. Lo voy a ver yo a ver si es verdad. Yo no lo grabe, Riman. No, pero te quedas con el pendiente. No, que yo no tengo memoria. Me hizo jurar que no se lo enseñara nadie. A ver. A ver, así un poquito. Usted me dice que si coge este teléfono... No. Usted le puede incluso mandar un WhatsApp a la reina. Sí, señora. Y llamarla directamente a ella. ¿Y la llamada alguna vez? No, porque no me ha hecho falta y tampoco lo voy a molestar para cualquier cosa. ¿Me entiende? Vice secretario. Cada una de las 10 cestas de Navidad que Radio Televisión Canaria y Tutrébol Hipermercados están sorteando. Llama ahora al 905-445-657 o envía la palabra cesta al 23666. Con solo una llamada o un mensaje te puedes llevar una de estas 10 fantásticas cestas de Navidad cortesía de Tutrébol Hipermercados. Llama ahora al 905-445-657 o envía cesta al 23666. Prueba suerte por solo 1,23 euros el mensaje o máximo 2 euros la llamada. Y ahora sí, busquen papel y lápiz para apuntar la nota de la receta de hoy. Nos vamos hasta la isla de La Palma con Mike. ¿Qué vamos a cenar hoy? Pues hoy para cenar en la isla de La Palma tenemos un plato muy rico y saludable y sobre todo y lo mejor hecho con productos 100% de la tierra. Hoy vamos a tener unos bombones de queso ahumado de punta llana. Así es que cojan papel y boli porque vamos allá a darle los ingredientes. Medio kilo de quesito ahumado de punta llana. 100 gramos de nata para montar. Sal ahumada, también vamos a necesitar. Y un poquito de harina de maíz. Esto sería para hacer el bombón, ¿vale? Pero este bombón lo vamos a acompañar con una rica salsa. Vamos a decirles los ingredientes de esa rica salsa. Cebolla roja que es la que le va a dar ese puntito, ¿vale? Cebolla caramelizada, la cual la vamos a caramelizar con un poquito de licor de la tierra, con la típica mistela palmera. Y licor de frutos rojos. Esta sería la cebolla, el producto y el producto final. Hay que pasarlo por la trituradora. Y también vamos a necesitar un poquito de mojo rojo, mojo verde, cremita balsámica. Todo esto es para decorar nuestro plato y para darle un poquito de salsa. Y una vez que tengamos todo esto elaborado, para hacer el crujiente del bombón de queso ahumado, hierbas aromáticas y un poquito de azúcar. Esta va a ser la receta que le vamos a ofrecer esta tarde aquí en la isla de La Palma con nuestro amigo Serafín en el restaurante Cinnamon, el cual pueden encontrar en la plaza de Santo Domingo en Santa Cruz de La Palma. Si quieren verlo, pues nada, nada. En unos minutitos aquí en directo a las 7. ¡Mmm! ¡Qué rico, Mike! Bombones de queso ahumado de Punta Llana. Asegura ser amiga de la reina Leticia. De la reina recibe cartas y además a su majestad la condecoró con la orden al mérito civil. Estos días África se encarga de recoger juguetes en Tenerife para que ningún niño se quede sin los reyes. Pues vale, hasta luego mi niño. Entonces, mañana a las 7 y media. Siempre al teléfono y siempre organizando. África tiene modos de alta ejecutiva. Está cerrado, por favor, trágueme la llave. Y lo que dirige es un proyecto solidario que la ha llevado a acoderse incluso con los reyes de España. Ni se imaginan cómo fue su reacción cuando la llamaron de la Casa Real para decirle que querían entregarle la medalla al mérito por su labor con los más necesitados. Cuando me llamaron a querer el protocolo, soy la secretaria del protocolo del rey, digo yo, ah, sí, ¿qué quiere el rey, mi niña? Porque, como si a ti te dicen que, dice, mire, va a hablar usted con el protocolo. Yo soy la secretaria, pero va a hablar con el protocolo. Digo, ah, pues que se ponga. Y el rey que quiere comidita, pues dile a que venga a la cola. Resultó ser verdad y para África fue toda una experiencia encontrarse con los reyes. Pero yo cuando tanto protocolo, dos días antes para hacer la reverencia, digo, mira, conmigo no cuentes. Yo que no puedo doler las patas, como le dije yo, digo, está loco, cristiano, que me duele a mí mis pies. Dice, y qué más fácil, esto es un segundo, digo, sí, para traer una grúa, luego me levanten, no. África asegura que encajó perfectamente con la reina Leticia y enseguida comenzó a comentarle todos los detalles de su proyecto solidario. Le contó, por ejemplo, que ahora mismo 800 familias sin recursos comen gracias a las donaciones que logra reunir y reparte todas las semanas. Conmigo estuvo más de media hora, mucho más que viene uno de los protocolos. Algo le dijo, le digo, mi niña, ¿qué te dijo? Dice, ¿te diste cuenta? Digo, sí, dice que ya llevo media hora y contigo no puedo porque mira. África, espera, 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 ¿usted le decía mi niña a la reina? Sí. Y desde entonces esta mujer encantadora nos cuenta que ha mantenido contacto con la reina Leticia. Así que no perdemos la ocasión de acompañar la casa para disfrutar de más recuerdos de ese gran día. Ah, bueno, para mí es una amiga, yo no lo veo como reina, además yo le dije, ay, mi niña, yo te veo a ti como una más, yo te voy a tutear. Dice, sí, te lo voy a permitir. ¿Cómo la mira la reina? Sí, 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 sí. Yo le daba algo que eso no se puede decir, decirle lo que tenía que hacer en determinados momentos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que eso no se puede decir? Que usted le daba consejos. Sí. Que le daba consejos a usted a la reina Leticia. Sí, 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 sí. Y no solo le da consejos, nos cuenta, dice que también se cartea con ella. Agradecimiento de doña Leticia por la carta de condolencia de doña África por el fallecimiento de la gola de la reina. Voy a leerla un poquito. No, no, no. Solamente la cabecera. Ah, la cabecera, sí. Palacio de la Zarzuela, Madrid, 24 de septiembre de 2015, señora doña Carmen Fuentes, es decir, África. África, porque le dije que no me llamara Carmen Fuentes, sino África. ¿Y no puedo mirar yo un poquito más? No, eso se acabó. Mira, después, no, pero tengo otras que son más profundas. Vicesecretaría de su majestad, la reina. La reina me la mando, claro. ¿Verdad? ¿Lo pone aquí? Esto sí lo puedo abrir, ¿no? Esto sí, esto, hasta ahí. Ah, pero este poquito sí. No, 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 porque son cosas privadas y no me gustan. Y ella me dijo que no las enseñara. Y aparte tengo otras más, más, que saltamos. Pero déjeme ver, por lo menos esta, doña África. Que no dice nada. Bueno, pues por eso que no pone nadie. Cállate, no te inventa. Este es el número de él que nos lo voy a dar, privado. ¿Y el número de quién? ¿De la reina? Sí. No. Lo voy a ver yo a ver si es verdad. No. Yo no lo grabé, Rui Man. No, pero te quedas con el pendiente. No, porque yo no tengo memoria. Me hizo jurar que no se lo enseñara nadie. A ver. A ver, así un poquito. Yo le dije, dice, quiero contacto contigo, no quiero perderlo. Digo, pues dame el número de teléfono. Dice, entonces me dio el del secretario particular. Y le digo, ay, me estás engañando, este no es el tuyo, este es el de tu secretario. Y dice, ven acá, con lápiz, hace pa, 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 pa. Cuidadito con este teléfono, nadie lo tiene que saber. Usted me dice que si coge este teléfono. No. Usted le puede incluso mandar un WhatsApp a la reina. Sí, señora. Y llamarla directamente a ella. ¿Y le ha llamado alguna vez? No, porque no me ha hecho falta y tampoco lo voy a molestar para cualquier cosa, ¿me entiende? Además, ahora África está en medio de importantes gestiones con otros reyes, los reyes magos de Oriente. Resulta que le han pedido que comience urgentemente a recoger juguetes para los niños de esas 800 familias que acuden a su asociación para recibir alimentos. Ahora nos toca a todos mover pieza, que los canarios somos muy solidarios, que para esto no tenga África que llamar a la reina. Carla, estás con África, la amiga de la reina, que precisamente esta tarde no va a escribirle una carta a la reina, sino a otros reyes. A los reyes magos le ha escrito una carta, doña África, pero que hacéis paradas, la tenía yo trabajando aquí hace un momento. Bueno, pero para mirarte la cara a ti. Ah, vale, paro para mirarme a mí. Es que ella está recogiendo juguetes porque los reyes magos tienen línea directa con doña África, no solamente se ha acodeado con los reyes de España. Qué suerte tiene África, ¿eh? Hombre, es que ella es una mujer de postín, de mucho carácter y por eso se relaciona con las altas esferas, Wendy. Y claro, mira que bien organiza todo porque lo que le han pedido los reyes magos es que recoja juguetes para los niños. Por eso puedes ver esta fila de gente que tienes aquí. Madre mía, sí que hay gente, ¿eh? Que ha traído. Muy solidaria. Claro, personas muy solidarias, vecinos muy solidarios de aquí de García Azcámez, del barrio de Somosierra, que han ido trayendo algunos juguetes que tienen en casa, también ropa. Vayan rotando para que vayan moviéndose la fila. Carla, dejar claro que estos juguetes tienen un destinatario. Por supuesto, estos juguetes son para los hijos de las personas que acuden aquí para buscar alimento, porque esta es una asociación que se dedica a recoger alimento y atención, Wendy, ayuda a unas 800 familias. Claro, estas personas tienen niños y los niños, por supuesto, quieren un regalo de reyes. Y los reyes, ya te digo, llamaron a África y le dijeron, África, tienes que empezar a recoger juguetes cuanto antes. Yo quisiera que tú echaras un vistazo y veras algunos de los regalos que están llegando. Lo estamos viendo. Fíjate, por ejemplo, en estas muñecas. África, estos son los juguetes que los reyes le dijeron que... Que me iban a adelantar porque necesitamos, hay muchos niños que lo necesitan y ellos colaboran y lo han adelantado. Claro, claro. Ustedes luego los se paquetan y luego ya los reyes vienen por aquí y lo recogen. Y a usted le gusta que sean así, nuevos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, porque yo vi hace un momento un mono por ahí que me asusté con este mono, que está el pobre hecho un desastre. Pero, Lola, este mono es mío. Eso no vale, Carla, ¿no? El pobre mono. Este mono no vale, bueno, valdría si... Sí, vale porque es mío. Bueno, vale, pero para regalar un niño mejor juguetes nuevos, ¿verdad? Sí, claro, no, nuevos, nuevos, nuevos. Carla, me preguntaba cuántos juguetes... Dime, Wendy, dime. Me preguntaba que cuántos juguetes tiene previsto o le gustaría reunir a África, más o menos, para hacernos una idea. Pues vamos a preguntárselo a ella. Doña África, ¿cuántos juguetes necesita usted más o menos? Bueno, un mínimo. Un mínimo, tenemos casi 120 niños, pues que menos que dos juguetes por niño. Entonces, que sean espléndidos los reyes y que colaboren y que se den cuenta que hay niños que lo necesitan realmente. Carla, ¿ella le pediría juguetes a su amiga, la reina Leticia? Ah, eso sí. Es una buena pregunta, Wendy, es una buena pregunta. Y usted, si no llega a los juguetes suficientes, ¿le pediría juguetes a su amiga, bueno, ella dice que es su amiga, su amiga, ¿no? La reina Leticia. Sí, es su amiga. Habiendo aquí tanto, ¿no, mi niña? Yo se lo dejo para otras cosas. Más importante. Más importante. Es importante, los reyes, pero aquí hay gente que puede aportar ayuda a todos los necesitados. Ay, pero mira, yo estoy viendo, Wendy, un vestido aquí maravilloso, precioso, que yo veo a Leonor y a Sofía con este vestido, ¿eh? Es muy de princesa este vestido. Y se va a convertir en un regalo de reyes, ¿verdad? Hombre, por supuesto, es que se adelantaron los reyes, como hay tantos niños. Y, bueno, para irlos trayendo poco a poco. Casi nos quedamos sin tiempo y me gustaría recordarle... Espera, espera, espera. Me gustaría recordarle a los espectadores que casi nos quedamos sin tiempo, ¿qué tienen que hacer para colaborar con África? Vale, ¿qué tienen que hacer para colaborar con usted? ¿Dónde tienen que traer los juguetes? Hombre, aquí a la Asociación Cultural. ¿Dónde estamos? Para que todo el mundo lo sepa. ¿En Tenerife? Sí, en Tenerife, García Scammy, número 3. Ajá, ya lo saben, busquen a África o a cualquier vecino que enseguida le van a decir dónde tienen que venir. Que se vea la solidaridad de todos los canarios, de todos los vecinos de aquí, de Tenerife. Vamos a dar la vuelta, que esto nos está tapando, una cocinita. Y si no, si no llegamos, vamos a tener que llamar a la realista, ¿no? Que se animen, Carla, a seguir colaborando con esos juguetes. Hay una cosa determinada que no te lo puedo decir. Bueno, y ustedes no se muevan del sillón porque aún nos queda mucha tarde y nos quedan muchas historias por contar en directo a las 7. El coche bajaba, intentó atropillar al perro, no pudo atropillarlo, se baja el acompañante, le enfoca la escopeta, le mete el primer tiro, lo deja medio vivo y en el segundo a Bocajarro lo remata, lo deja muerto. Es el macabro resultado de un domingo de cacería en Fuerteventura, aquí en Jacomar, en esta zona del municipio de Antigua. ¿Quieres conocer los detalles de esta historia? Te la cuento en directo a las 7. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi suerte, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Estas son unas bellas palabras de una canción que Lilia quiere dedicar a su marido. Hoy cumplen 49 años de casado. Podemos verla como agarra el álbum de fotos del día de su boda con mucho cariño y es que sigue amando a su marido como el primer día. Hoy le va a dar una sorpresa en directo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él no se lo espera y va a ser súper emotivo, así que no se lo pueden perder. Te lo cuento en directo a las 7. Ha sido la imagen de la noticia durante semanas. El indulto concedido por el gobierno no ha acabado con la pesadilla de Josefa. Hoy somos testigos de cómo la abuela de Fuerteventura deja toda una vida atrás. ¿Quieren saber por qué? Te la cuento en directo a las 7. Un elemento muy importante para cualquier policía de cualquier punto de Canarias. Hoy estaremos escuchando cómo suenan y sobre todo viendo cómo dispara el subcampeón de España de tiro, que es policía local de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy te lo cuento en directo a las 7. El pueblo de Guía dice basta ya a esto. Los excrementos de los perros comienza una campaña para denunciar a los dueños de estas mascotas que dejan sus regalitos en la vía pública. ¿Verdad, agente Tacoronte? Efectivamente, basta ya. Esto es una guarería y se va a denunciar a toda persona que deje en la vía pública todos estos excrementos. Todos los detalles te los cuento en directo a las 7. El Ayuntamiento de la Frontera en la Isla del Hierro organiza un curso de tenis para mayores. Así que si les parece nos vamos en directo a una de esas clases con Isaías para que nos presente a las futuras campeonas de tenis de la isla. Pues aquí las tienes, Wendy. Mira qué guapas están todas. Yo les digo mis chicas. Son un grupo de más de 20 señoras del municipio de la frontera, de distintas asociaciones que han querido estar hoy presentes en este clínico, esta clase de iniciación para el tenis y aquí están ellas. Es un proyecto del Ayuntamiento de la Frontera para poder dar una alternativa de ocio, de deporte y también de salud. Y esta señora, por ejemplo, bueno, hagan algo. Ustedes estaban, ¿qué es lo que se llama? Rebotar, ¿no? Están peloteando, ¿no? Estaban entrenando en sake, Isaías. Sí, 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 sí. Ahora estaban un poco peloteando. Usted dice que es la primera vez en su vida que ve una pelota de tenis. Bueno, a verla no. Pero tocarla. Tocarla sí, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo está viendo usted? Yo divinamente. Hágalo, a ver qué tal. Mira. Hay sujeito. Yo soy una profesional. Vamos a verla. Oye, se le da algo. Todavía le falta un poco de práctica. Sí, está más o menos igual que yo, ¿eh? No te creas. Y aquí también hay otro grupo, por ejemplo, vamos a ver, Karen, vente con nosotros, este grupo de gente mayor que están rebotando y también, por ejemplo, vamos a ver cómo es ese saque. Vale, vamos a practicar ahora el golpe de la derecha. Venga, chicas, a colocarse. Este es el golpe de la derecha que están hoy dándole por... Isaías, ¿cuántas son aproximadamente en esa clase? Wendy, son unas 25 mujeres que han querido estar aquí presentes. Algunas, pues, han entrenado, les dolía un poco la cadera y han dicho, yo me voy a sentar. También tenemos aquí agüita fresca para ellas y Karen es la monitora que está con estas chicas que lo están haciendo muy bien. ¿Y hay un límite de edad para poder presentarse al curso? La verdad que estoy sorprendida. Hay una animación increíble, unas ganas de jugar impresionantes y estoy muy contenta. Se les da a todas súper bien para hacer la primera vez. Vemos edades diferentes. Casi, casi me da la pelota. Vemos edades diferentes, no hay ningún límite de edad, ¿no? No, no, no. Eran para el proyecto de mi compañera, que son proyectos para la tercera edad. Y yo me ofrecí para colaborar en el proyecto con la actividad de tenis. Y nada, muy contenta ofreciéndoles este día de deporte a todas las señoras del municipio. Oye, vamos a ver, nos gustaría hablar con esta señora que ella me decía antes, yo he dejado de jugar a las cartas porque yo a veces por la tarde me he hecho mi partidita, ¿no? Sí, pero me gusta más esto. ¿Ah, sí? Esto me gusta más porque me divierte, estoy con las compañeras, hace un ejercicio. Y está más en forma también. Y además se pone usted en forma, como dice nuestra compañera. Una vueltita, por favor, que queremos verla entera. Déjame una vuelta. Carla Suárez, tú tienes un problema, ¿eh? Carla Suárez aquí tiene una competencia. A ver, ¿cómo sería el saque que usted haría? Así. Lo vemos. Están en cuenta que tengo... Bueno, lo importante es que le dio Isaías y no le dio tan mal, ¿eh? No, 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 vamos a ver otra vez, vamos a intentar... Lo repetimos, a ver. Por ejemplo, vamos a repetir. Señores, muy atentos. Nos preparamos. Porque si hace falta el ojo de halcón, pedimos el ojo de halcón, ¿eh? Muy bien, perfecto. Vamos a ver, Karen, si te parece, ¿por qué no echamos aquí nosotros una partidita? Me rozó, me rozó. Una partidita, ponte tú en frente. Y que ahora ustedes, todos ustedes van a ser la oponente de la monitora. O sea, que tienen que saber manejar esta situación, ¿eh? Las ponemos a prueba. La pelota que ella va a tirar. Vamos a ver, aquí tenemos a nuestra monitora. ¿Cómo las ven ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Vamos a ponernos en orden. Tú vete tirando si quieres. Muy bien, así, perfecto. Como ves, Wendy, son unas profesionales, ¿eh? Para hacer los primeros toques, Isaías, son prometedoras, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Además, que es la primera vez que estas señoras practican este deporte, Wendy. No te creas que es una cosa que de vez en cuando hacen. No, no, no. Bueno, casi, casi. A lo mejor alguna vez lo han hecho. Pero bueno, hoy la mayoría de ellas me decían que era la primera vez que estaban aquí. ¿Qué tal? ¿Qué es esa experiencia? Muy buena, muy buena. Bueno, Isaías, ¿qué te parece si las dejamos ahí entrenando y dándoles toques y nosotros continuamos con nuestro programa? Y que se sigan poniendo en forma. Las dejamos. Muchas gracias, Isaías. Las dejamos porque están haciendo muy bien. Un joven de Fuerteventura denuncia a dos jóvenes que atropellaron a su perro. No contentos con esto, pues se bajaron del coche y lo remataron con dos disparos. Aridane nos cuenta la historia. Viene el coche, lo amaga para matarlo, no lo mata y entonces el perro, como a ser un perro manso, vuelve hacia el coche. El acompañante del coche se baja y le mete el primer tiro, no le da. Y le mete el segundo a boca a arro. Aridane es el dueño de Loreto. Aún hoy nos explica lo ocurrido, tan inesperado que no supo reaccionar. A pesar de que llamó la atención a los dos individuos que asegura iban en el coche, estos huyeron dejando al perro abatido en el suelo. Aridane, justo aquí este es el punto donde encontraste a Loreto, ¿no? A tu perro. Sí, por supuesto, aquí es donde le metieron los dos tiros. Aquí venías tú, o sea, estaba ya cuando tú llegaste tirado, ¿no? Ya muerto. De hecho vemos ahí restos todavía de su sangre, ¿no? Ahí lo podemos ver. Ahí ya cuando yo llego y ya tiene dos tiros encima, ya no puedo hacer nada. Ya me boto arriba de él y no puedo hacer nada. Desde aquí, desde este punto, veías como el coche se alejaba, ¿no? Hacia lo lejos. Hacia arriba. Ya se alejaba, el coche hacia arriba, pero ya no podía hacer nada, ya estaba el perro muerto ya. Un hecho difícil de comprender, asegura Aridane. Su perro no atacó en ningún momento y el hecho de que pararan el coche y dispararan hasta en dos ocasiones le hace pensar en una intención maliciosa por parte de los atacantes. Aridane, este es el collar que llevaba Loreto. En un principio se podría pensar que a lo mejor eran ladrones, ¿no? Que querían llevarse este dispositivo porque es algo caro, pero no, no crees que fuera así porque entre otras cosas lo han dejado, ¿no? La verdad que nadie mata a un perro para coger un collar, eso no lo hace nadie. Todos sabemos más o menos, un cazador nunca mataría a un perro para coger un collar, y menos un perro manso. Es que el perro te llega al mismo coche. Tú coges el perro, le quitas el collar y lo dejas. Aquí vemos además, podemos ver, me enseñabas antes, en este caso son las marcas de los disparos. Este fue en principio el primero que le dieron que no acabó con su vida. Fue el segundo ya, el que acabó con la vida del perro. La identidad de los individuos aún se desconoce, aunque la eterna rivalidad entre cazadores y ganaderos hace pensar que Loreto fue víctima de un enfado injustificable. Piper es cazador, además de la zona, ¿qué está sucediendo últimamente por aquí? ¿Es habitual este tipo de sucesos? No sé, últimamente se dice que los ganaderos suelen matar perros, los perros que ven sueltos por ahí y eso. Me parece una locura que la gente lleve las armas cargadas en los coches, matando todos los perros que ven, y menos un domingo de cacería cuando estamos nosotros en el campo con nuestros animales, y que pase este tipo de cosas. Con respecto a las cabras, se habla, ¿no? Por el hecho de que puede que los ganaderos estén enfadados porque dicen que los perros pueden atacar a sus cabras. ¿Puede ser ese el conflicto? Sí, puede ser. Eso se dice. Nosotros no sabemos quién fue ni nada. ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven! Ahora solo cabe esperar los resultados de la investigación de la Guardia Civil. Aridane pide justicia para su perro y, sobre todo, poder continuar disfrutando de un día de cacería con tranquilidad y seguridad. Y seguimos en la isla de Fuerteventura. Les cuento. Josefa, la abuela canaria que entró en prisión por vivir en una vivienda ilegal, volvió finalmente a su casa, pero parece que aquí tiene los días contados. Encontramos a Josefa muy enfadada porque, de nuevo, le obligan a abandonar su hogar. ¿Y sabes cuál es mi dignidad? Esta. Mi honradez es esta. Esto es lo que tengo. Ni soy mejor ni peor que nadie. Y no tengo un duro. Josefa, la abuela de Fuerteventura, finalmente abandona su casa de Betancuria para trasladarse a Puerto del Rosario, donde el ayuntamiento le ha cedido temporalmente una vivienda de la que ella poco ha querido saber. A su situación judicial se suma su estado anímico. Josefa aún arrastra secuelas tras su estancia en la cárcel. Se siente desesperada, tanto que ha pensado en lo peor. Que si yo desapareciera, igual a mi nieto no le quitaban el techo. Pero después pienso. Y si después de todo, ellos no tienen dónde vivir. Josefa nos enseña su casa y nos muestra lo único que le quedaría tras la demolición y la razón por la que aquí no podría seguir viviendo. Y esta es la parte, en principio, que le dejan dejar así en pie, ¿verdad, Josefa? Sí, esta es la parte que me van a dejar en pie, que como verás que no tiene condiciones de habitabilidad, ¿por qué? Y veo que está prácticamente vacío, aquí ya no hay muebles, Josefa. Sí, hombre, es que yo la verdad que no me he molestado en ello, pero mis hijos se lo han llevado todo, poco a poco. Es que son tantas cosas, ¿no?, que yo que sé, mi hijo hizo esa pared con tanto cariño y esa maderita que me puso ahí. Un recuerdo que te lo tienes que quitar de la cabeza, pues que sabes que esto no es tuyo, esto se acabó, esto es el pasado. Un pasado al que con resignación intenta renunciar. Gracias al apoyo popular, Josefa salió de la cárcel, pero sus problemas no se han resuelto. Una nueva denuncia le insta a demoler también este chamizo, momentos para los que su familia es su mejor apoyo. Cefi, mi niña, ¿esto qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a guardar? ¿O lo vas a llevar a la basura? Porque abajo no tengo mucho espacio. Jessica, voy a interrumpir en medio de este pequeño caos ayudando a tu tía en este duro trance. Sí, a recoger todo lo que es la ropa y todos los muebles y eso, pero que tampoco se sienta ella tan sola en estos momentos. Nos decía ella que viendo la casa sin muebles, sola, ella se siente bastante abatida. Supongo que los familiares están siempre ahí, ¿no?, al pie del cañón. Sí, 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 además ella se ha venido un montón. Ella no es la cefa que era antes, no solamente lo digo yo, sino también lo dicen los vecinos que la conocen, que está bastante apagadita, bastante, está alejando su casa. La abuela de Fuerteventura se siente cansada. La abuela de Fuerteventura asume la decisión de la juez, pero siente que ha sido víctima de la burocracia. Deja el campo para ir a la ciudad, donde dice que se encuentra como pez fuera del agua. Asegura que su mayor consuelo es al apoyo de la sociedad y los medios de comunicación, a pesar de las críticas. Es que yo ni quiero leer, ni quiero escuchar, porque mira, es que es tanta la impotencia que tú sientes, porque es que primero tienes que vivir la realidad, o sea, tú tienes que vivir tu realidad, para después opinar. Y eso a mí, y en las redes sociales, mira, me han dicho de lo último. Pero yo paso, ¿sabes? Porque yo sé cuál es mi realidad. Asegura que de lo único que se sintió culpable durante su estancia en la cárcel es de ser pobre. A José Falla le queda poco en su hogar de más de 20 años. Recoge triste sus últimas pertenencias sin pensamientos de futuro. Se marcha de una casa que no es la suya y que además le va a suponer traslados para sus nietos, dobles facturas de agua y luz para las dos viviendas, y sobre todo perder lo único que le queda de sus padres. Intento sacar de lo malo cosas buenas, pero de esta vez la verdad que no veo, no veo la lua final del túnel. Todos los canarios esperamos que esta historia termine con un final feliz. Tino, guerra a los excrementos de animales en la isla de Gran Canaria, en Guía, cuéntanos. Pues sí, 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 el Ayuntamiento de Santa María de Guía ha decidido declarar la guerra a los infractores, a los dueños de perros que no recojan sus excrementos. Se está un poco cansado ya de que vaya, vaya, vaya por la calle, oye, paseando, y catapum, pises y te lleves un regalito a casa. Eso no va a pasar más. El Ayuntamiento va a sancionar a los infractores. Además, Tino, las multas van a ser bastante golosas. Golosa. Bastante, hasta 300 euros tendrán que pagar quienes no recojan los excrementos de sus animales, de sus perros. Nosotros estuvimos esta mañana ahí, en Santa María de Guía, y acompañamos al policía, a José Tacoronte. Menos mal que está él, que él controla de que se cumpla la norma. Vean. Es la guerra, la guerra de los excrementos. El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha decidido combatir la, digamos, desidia, por no decir otra cosa, de algunos vecinos que no recogen los regalitos que dejan sus perros y que tanto molestan si uno se descuida. Es una pena que tengan un animal, yo estoy de acuerdo que también me gustan los animales, pero, oye, hay que traer para mí para recogerlos, porque pasan niños, pasan personas mayores, y la verdad que... ¿Y ahora es la pisada con la chancla y todo? Es un bueno, bueno, montones de interés, montones de interés. Pero eso debe salir del dueño del animal. Yo estoy de acuerdo que el animal hay que tenerlo, porque a mí me gustan, lo sigo diciendo. Pero tiene concienciarse el dueño que eso hay que recogerlo. Yo mismo si lo tuviera, oye, que tengo que recogerlo, y si no que me urten. Pues no se preocupe, que multas de hasta 300 euros van a recibir quienes incumplan la normativa. Por eso, el Ayuntamiento ha comenzado una campaña para concienciar a los dueños de los perros, haciéndolo cuenta Leticia García, la concejal de Parques y Jardines. Esta campaña ha surgido para ver si terminamos de concienciar a la gente, porque hay gente que está concienciada, pero después hay otra minoría, pues que nada, saca a sus perros, echa los excrementos, y no está bien. Es decir, no puedo yo ir por la calle y pisar los excrementos de los perros que la gente no recoge. No pasa nada, porque menos mal que tenemos al oficial de la policía, José Tacoronte, un gran defensor del orden con más de 36 años de servicio. Él se encarga, entre otras cosas, de velar por la seguridad de nuestros pies y proteger el olfato. Fíjese usted esta mierda. ¿Usted se cree que esto puede ser? ¿Hay personas que realmente tienen perros? ¿Para qué? ¿Para botarnos a la calle y dejar la mierda en la vía pública? Eso no puede ser. La persona tiene que tener su bolsita, tiene que tener su churinga para recoger todos los excrementos. Cualquier niño viene, cogele la mano y sabrá Dios cómo están esos perros. La gente también que puede caminar, que se lo puede besar. Efectivamente, y después entra a la casa dándolo a mierda. Es que no, la gente tiene que concienciarse un poco, que esto, si tiene perro, tiene que recoger la mierda de su perro. Él no se lo voy a recoger yo, ¿me entiende? ¿Usted qué se encarga de usted ahora? Ahora mismo estamos identificando completamente lo que es el perro, si tiene mi corchí, si está censado en el Ayuntamiento de Guía, si está vacunado. Realmente, y informarle al mismo tiempo que tiene que llevar la bolsa y su churinga para dejar las cosas limpias. Hay gente que son buenas y recogen, hay mucha gente, pero hay muchos que la dejan en la calle y pagan justo por pecados. Ese es el tema. ¿Usted ha pisado muchos excrementos? Buah, buah, buah. Un mal olor terrible. Y se le meten los zapatos entre medio de la suela y llega usted a su casa con la mierda de los perros de la calle. Hola, muy buenas tardes. ¿Dónde me llevan los perros? Pues al barranco a dar una huercita. ¿Sabes que estamos haciendo una campaña informativa con respecto a los perros, que está mucha gente dejando la basura, la caca de los perros en la vía pública? Yo siempre me llevo mis servilletitas, por si ya salgo en la acera, en el trayecto. ¿A ver las servilletas? Sí, las servilletitas. Siempre, en el trayecto de casa al barranco, pueden que los perros hagan caca, porque son animales, pero si no, en el barranco. ¿En el barranco sería? ¿Dónde es? Aquí, aquí, esta zona. De la verja esta hacia adelante. ¿Ahí podría serlo? Efectivamente. Mira la mierda de los perros. Esto hay que recogerlo. ¿Y cómo huele además? Eso no se percibe en casa, pero ¿cómo huele, por Dios? Fíjese en los zapatos, a ver si poca soledad tiene. A ver si ha pisado algo. Pues yo creo que no. ¿Usted recoge sus...? Sí. ¿Tiene bolsitas allá? ¿Sabe que la bolsita de este tipo de bolsita es? ¿Usted cumple con la normativa? Yo la cumplo. Dígame la verdad, ¿o usted aprovecha cuando ve que no hay nadie así mirando? No, 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 de eso nada. Este es el fuchi-fuchi. Este es el fuchi-fuchi. Sí, el fuchi-fuchi, que cuando ella hace sus necesidades, pues yo aprovecho y le damos un toquito ahí. ¿Esto es agua con detergente? Sí, pues es lejía. Lejía y sobre todo civismo. Ambas cosas son compatibles para que Santa María de Guía siga siendo uno de los pueblos más bonitos de la isla. Un elemento muy importante para cualquier policía de cualquier punto de Canarias. Hoy estaremos escuchando cómo suenan y sobre todo viendo cómo dispara el subcampeón de España de tiro, que es policía local de Santa Cruz de Tenerife. Y hoy, que lo cuento en directo a las 7. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mi suerte, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Estas son unas bellas palabras de una canción que Lilia quiere dedicar a su marido. Hoy cumplen 49 años de casado. Podemos verla como agarra el álbum de fotos del día de su boda con mucho cariño y es que sigue amando a su marido como el primer día. Hoy le va a dar una sorpresa en directo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él no se lo espera y va a ser súper emotivo, así que no se lo puedes perder. Te lo cuento en directo a las 7. Y ahora sí, tiempo para cocinar. A ver, cuéntanos, Mike, ¿qué tenemos hoy de cenar en la Isla de la Palma? Hoy para cenar en la Isla de la Palma tenemos un plato 100% palmero elaborado con ingredientes de la tierra. Bombones de queso ahumado de punta llana. Vamos a cocinar en el restaurante Sinamo, aquí en Santa Cruz de la Palma, en la Plaza de Santo Domingo, con Serafín Romero, propietario y chef. ¿Es así? Sí. Bueno, Serafín, cuéntame antes de nada, ¿en qué te basaste para hacer esta receta? Nada, buscábamos un plato que fuese típico de aquí de la Palma y más típico que el queso ahumado, porque creo que no hay nada aquí. Recordemos los ingredientes, Mike. No hay nada, pues venga, vamos a detallarles los ingredientes, a recordar. Quesito ahumado de la Palma, medio kilo. 100 gramos de nata para montar. Sal ahumada y harina de maíz. Esto sería para hacer los bombones de queso. Y para decorar vamos a emplear cebolla caramelizada, la cual la vamos a caramelizar con un poquito de mistela de la tierra y con licor de frutos rojos. Además le vamos a poner mojo verde, mojo rojo, crema balsámica. Y para terminar este bombón vamos a utilizar hierbas aromáticas y azúcar. No nos andamos más por las ramas y venga, comenzamos la elaboración. Serafín, vemos que tú aquí ya tienes un poquito de la cebolla y ya lo estás caramelizando. Sí, no es más que poner la cebolla troceada, la mezcla de los licores y mucha paciencia. Ponerlo a fuego lento y ponerlo hasta que vaya cogiendo ese color característico que va cogiendo y que vaya perdiendo el líquido. Lleva su tiempo. Vale, ¿y por qué elegimos cebolla roja y no cebolla de otro tipo? A mí especialmente me gusta un poquito más el sabor que le da la cebolla roja, por lo picantito, por lo áspero de la garganta y demás, que aún así caramelizándolo no lo termina de perder del todo. Entonces, como el color lo va a coger igual con la blanca o con la roja, por eso preferimos que sea la roja. Yo personalmente en casa también suelo utilizar más cebolla roja porque a mí me gusta que le dé ese puntito más picón, ¿verdad? Que da la cebolla roja. Sí, sí, no lo termina de perder del todo incluso después del confitado con el licor. Vale, le añadimos ya al calderito que lo tenemos a fuego vivo el quesito ahumado de La Palma. ¿Por qué elige queso ahumado y no otra variedad, Serafín? Porque para este tipo de recetas lo que sí necesitamos es el sabor del humo. Porque una vez acabado la combinación del humo con el caramelo que le vamos a poner por fuera y la mezcla de los mojos, es lo que realmente hace que el plato sea un poco diferente al resto de plato. Muy característico es el quesito ahumado de La Palma. Para ahumarlo se emplea cáscara de almendra, un poquito de tunera y pinillo o pinocha del pino canario. Esto se pone a ahumar, lo hacen los artesanos y después se le va dando vuelta y vira, untándolo de vez en cuando con un poquito de aceite. Ahí reside el secreto del queso ahumado de la tierra. Sí, quizás sí, porque te digo, yo vengo de una tierra en la que no se consume mucho queso ahumado y es aquí quizás donde se descaracterístico el tema del humedad. Bueno, él no es de aquí de la tierra, ¿de dónde eres, Serafín? Yo soy de Gran Canaria. Bueno, un canarión. ¿Y qué le hizo un canarión venirse a esta tierra a Palma? Nada, hacer un pequeño cambio de aires y al final, después de visitar las islas, pues decidimos que La Palma era la que más que nos convenía. La Palma es lo que más le ha convenido a él y a su familia. Y ha pasado un tiempo, hay que dejarlo a foguito lento, como tú bien dices, que se vaya haciendo, la pasta que se pasaría posteriormente por la trituradora, ¿verdad? Para que quede en esta... ¿Qué consistencia debe tener? Debe quedarse como una especie de crema pastelera, a la que luego nosotros le vamos a añadir un poquito de harina de maíz. ¿Y para qué? Para que espese un poquito y luego el bombón con el soplete no se derrita totalmente y se vaya. Una cocina bastante creativa con producto de la tierra, en el que pueden trabajar todos los miembros de la casa, ¿verdad? Sí, sí, porque ahora ya verás que el siguiente paso, que es enfriar esto durante 24 horas, el siguiente paso sería hacer las bolitas, que ahí yo creo que todos los niños podrían ayudar en casa. Bueno, pues este líquido resultante lo pasaríamos a la nevera mientras seguimos dejando la cebolla que continúa caramelizando a fuego lento en el fuego, a fuego bajo, muy importante. Este sería el producto resultante, 24 horas dentro de la nevera. Acercalo para verlo, Maí. Nevera, nevera, 24 horas. Ahí lo vemos. Porque si lo metemos en el congelador se nos queda un helado y no nos interesa. Sí, y ya luego no podríamos hacer la bolita. Entonces, el siguiente paso sería hacer la bolita, que es lo que te digo, que aquí es donde puede ayudar toda la familia. Ya saben, en casa. Vamos a hacer una bolita no muy grande. No muy grande, porque si las hacemos más grandes, ¿qué pasaría? Que luego se quedaría el centro demasiado frío a la hora de cometer el bombón y ya no es tan... No interesa. Pues ustedes ya ven que es un plato bastante sano para cenar. Puede ser como entrante, como aperitivo, como plato principal. Lo siguiente que deberíamos hacer es pasarlos por azúcar blanca. Sí. Pregúntale, ¿por qué blanca y no morena? ¿Por qué blanca y no la morena? Porque la morena tiene quizás el grano un poquito más grueso y habría que darle más fuego a la hora de fundirlo y ya sería demasiado calor para el bombón. Debe quedar simplemente templadito, no... No interesa que se nos quede, pues, demasiado duro. Ni muy caliente, ni tampoco que esté con el centro totalmente frío. Tiene que ser algo intermedio. Bueno, si ustedes no tienen soplete en casa, no se preocupen. Una manera, una forma alternativa de darle fuego sería insertándolos en los pinchos que utilizamos habitualmente para hacer los pinchitos de pollo, de carne, de lo que uno desea hacer el pincho en su casa. Los inserta y los pasa por una plancha, por un sartén, un vuelta y vira y listo. Lo que interesa es que se quede crujiente la parte de fuera donde está cubierto con azúcar. Entendido, apuntamos. Pero bueno, como Serafín es todo un experto y un chef de calidad y de renombre, pues él utiliza su soplete. Uy, los olores, Serafín, que me están mostrando desde aquí. Los olores llegan hasta aquí, May. Está la mezcla del olor de alguna pastelería con azúcar quemado y la cocina. Qué rico, qué rico. Yo creo que no hay nadie que no le guste el olor del azúcar quemado. Pues la verdad es que sí, entre el azúcar quemadito que da ese punto dulce y el ahumado del queso es muy agradable. Yo no me quiero ni imaginar cuando ellos lo tengamos preparado. Qué rico. Lo que interesa es que quede un poquito crujiente, ¿no? Sí, crujientito. No que se doren demasiado. Crujientito y que quede brillante. Brillante y crujientito ya los ven ustedes así. No darles mucho fuego porque si no se nos deshace y no interesa que se pierda la calidad del plato. Procedemos ya a la decoración y al emplatado. ¿Por qué has elegido mojo rojo, mojo verde, crema balsámica y la cebolla caramelizada que vean ustedes cómo queda? Una vez que ya la tenemos terminada, la pasamos también por la batidora y la ponemos aquí. ¿Por qué has elegido estas salsas y no otras? Bueno, lo del mojo rojo y mojo verde es un poco por seguir la tradición de la cocina palmera. Aquí se utiliza mucho el queso asado que le ponen mojo rojo y mojo verde. Un toco por respeto a la cocina tradicional. Y las otras dos simplemente por darle un toque un poco diferente en el que le añadimos un poquito de mata azúcar. Aparte del dulce del bombón, pues añadimos un poquito de toque dulce con el extra de... Mezclar los sabores dulce con salado con un poquito de agrio, ¿no? En este caso que nos aportaría. No deja de ser vinagre. Nos está quedando un plato muy apetecible. Ya las tenemos así. Faltaría un poquito de mojo rojo palmero que pueden ponerlo suave o picón. A mí personalmente me gusta más picón. Sí, en este caso el picón es como un poquito más gracioso. ¿Por qué? El que le da más huevo. Sí, sí, como el rojón de reyes. A ver qué le toca la huevo. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues tú bien dices, como el rojón de reyes. Esto podría ser perfectamente un plato que podríamos utilizar de cara a las próximas navidades, como ya bien adelantábamos, como entrante, como plato principal. Sin duda alguna, toda aquella persona que venga a casa y lo encuentra en nuestra mesa se va a quedar muy, pero que muy sorprendido. Ahí tenemos. ¡Uy, los olores! Madre mía, qué rico. Serafín, yo no me resisto a probarlo. Le ponemos las hierbitas. Vale, uy, que ya me adelantaba yo que me quedaba atrás con las hierbas. Las hierbas frescas, ¿cuál le vas a poner? Le ponemos orégano fresco, albahaca, menta y un poquito de cebollino. ¿Por qué te decantas por esta? Porque son hierbas que ayudan a que el plato tenga un olor especial también, aparte de con el azúcar. Ya esto ya termina de ser el toque que le faltaba. Bueno, pues con el toque que le faltaba, yo voy a aprovechar esta que tiene aquí. Voy a probarlo. ¿Cómo está de bueno, May? Cuéntanos. ¿Qué hicimos? Muy, muy bueno. Una muy buena receta, May, para estas fiestas navideñas. Y nosotros continuamos. Se casaron en la Basílica de Teror hace 49 años y Lidia ha llamado a directo a las 7 porque quiere recordar esta fecha con el programa y decirle algo a su esposo. Conocemos a la pareja y enseguida vamos a ver dónde se casaron para dejarles, les aseguro, que con la boca abierta. 49 años han pasado de esta imagen. La boda de Lidia y Agustín, un amor que sellaron frente al altar y que se mantiene intacto como el primer día. Lidia, ¿cómo recuerdas el día de tu boda? Feliz. Recuerdo que mi marido me preguntaba, ¿cómo es el traje? Y yo le decía, tú piensa que cuando yo vaya entrando por la iglesia para adentro, va entrando una princesa. Y por ahí para adentro me lo iba creyendo yo misma. Miraba para la gente, me reía. Y porque a mí siempre me gustó eso de, por ejemplo, Gress Kelly, las películas de Gress Kelly. Mi viaje más soñado fue Italia. Porque fui a Venecia, que es donde Gress Kelly hacía las películas. Fui a Mónaco. Oye, han pasado 49 años y le sigues queriendo, no como el primer día, muchísimo, muchísimo más. No, ahora sí. Vamos a ver ese amor que tú tienes al principio, que te vuelves loca, que si se tarda, ahora también. Ahora sí se tarda, que me desespero. Las fotografías le recuerdan que Agustín es el hombre de su vida desde que tenía 15 años. Se te ve muy guapa. Eran otros tiempos, ¿no? Claro. No lo son como las bodas de ahora. No, ahora es tirando arroz, tirándole mariposas. Ah, ¿y a ti qué te tiraron? A Naita. A mí, todo el mundo felicitándome. Hoy le va a dar a su marido la sorpresa de su vida, algo que él no sospecha. Hoy has echado a tu marido de casa para que no se enterase de que veníamos nosotros, para conocer tu historia, esos 49 años de matrimonio. Y quieres decirle que le quieres por todo lo alto. Sí, lo quiero, no, lo amo. Ay, el amor, que tanto une hasta tal punto que Lidia no imagina la vida sin su marido. En la iglesia el cura os dijo, hasta que la muerte le separe. Y tú ese día me decías antes que no lo imaginas, que piensas que no va a llegar. No. Qué va, qué va. Para mí no existe eso. No existe la muerte. Fíjate que yo, yo quiero, no sé quién se quiere morir antes porque no se puede decir, pero no sé, no creo que, no creo que me haya sin mi esposo. Yo siempre, siempre, siempre he estado con él. Y se pone guapa para él. Oye que me estoy fijando, Lidia, que eres muy coqueta, mira las uñas. Cada una pintada de un color. 68 años tienes, ¿no? Mira, sí, 60. De edad, porque, porque de otra cosa vamos, 20. Nací el 7, del 7 del 47. Y me dices que no vas ni a la peluquería, que tú misma te peinas. Me arreglo los pies, las manos, me quito el bigote, me quito las cejas, me peino. ¿Va a estar guapa para ti y para tu marido? Para mi marido. ¿Ah, para tu marido? A él no le gusta verme porque a veces dice, ¿dónde estás con ese camisón? Y yo, eso me lo dijo una vez, ya no me lo dijo más. Lidia, hoy quiere sorprender a su marido. Menuda historia de amor. Javi, ¿lo tienes todo preparado? Todo preparado. Y además hablo bajito porque, claro, esto es una sorpresa. Lidia lo sabe, pero su marido no. ¿Que dónde estamos? En la Basílica de Terror, donde está nuestra patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino. Aquí se casaron justo hoy, hace 49 años, a las 7 de la tarde, como nuestro programa, directo a las 7. Ahí están. Así es, Javi. Si puedo elevar un poquito el tono de voz y me voy a acercar a ellos que están rezando. Buenas tardes, pareja. Les interrumpo. Hola. Rezando. Dense la vuelta. Mira qué guapa ha venido, Lidia. Agustín, ¿qué hacen aquí? Qué guapos están. A ver a la Virgen. ¿Usted ha venido a ver a la Virgen? A ver a la Virgen. Y ve aquí en la televisión y dice, pues bueno, salimos con mi mujer a ver a la Virgen. Creo que es para ver a la Virgen, Javi. Pues venimos con mi mujer. Casi 49 años que nos casemos. Casi no, 49 se hace hoy. Y pues yo le voy a decir una cosa, Agustín. Ay, mi madre. Que usted ha venido engañado, ¿verdad, Lidia? Ha venido engañado porque su mujer quiere decirle algo muy importante y quiere darle esta sorpresa. Adelante, Lidia. Cariño, te traje a Terror para darte esta sorpresa. Porque llevamos 49 años casados. Cuatro de novio, 53. Imagínate tú. Nos casamos para todo, para la salud, para la enfermedad, para la riqueza, para la pobreza. La verdad que... Para los malos. Para los malos, sí, cariño. Te quiero mucho. ¿Estás llorando? Qué bonita imagen. Ay, que se emociona, Lidia. Que se emociona delante de la Virgen del Pino, donde mismo te casaste. Me casé hace 49 años aquí en Terror. Me casó Monseñor Socorro la Antigua. Cántale algo a tu marido, como tú bien sabes hacerlo. Mira, cariño, son muy... Yo me sé todas las canciones de la vida y no sé por qué, porque siempre me ha gustado esto. Que pase lo que pase, que pese a quien le pese, que digan lo que digan, nosotros nos pertenecemos. Qué bonito, qué bonito. Y además, me dan por aquí... Y qué motivo, Javi. Mira, un beso. O sea, tienen que dar un besito otra vez. Ahí está el amor. 49 besos le tengo que dar. Esto para la princesa. Yo me casé, llevé claveles. Lo que pasa es que no los pude traer. Mira qué ramo. Hoy vas a revivir ese momento, porque tienes el ramo de flores. Oye, vamos a caminar un poco. Tú dijiste que te sentías una princesa, ¿verdad? Sí, yo decía que... Yo no me puse nerviosa cuando me casé. Eras una princesa. Yo iba a ser una princesa cuando entrara por la iglesia para adentro. Entiendo que si fuiste una princesa tendrías tu carro de caballo, gente esperando fuera. Ay, qué va. ¿Cómo que no? ¿Qué va? Un taxi. Hace 49 años una carroza. ¿Una princesa con un taxi, Javi? ¿No fuiste una princesa? Una princesa con un taxi, ¿no? Tenemos que remediarlo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Pues... Yo qué sé, qué voy a decir. Hay que remediarlo, lo que pasa... ¿Se te ocurre a ti algo, Wendy? ¿Podemos hacer algo? Javi, a estas alturas ahora mismo remediarlo va a ser un poco complicado. Es que claro, no podemos... Pero bueno, yo que ustedes, Javi, salía fuera de la basílica. Vamos a salir. Vamos a salir fuera de la basílica. ¿Pasear una cosa? Pasear por Teror, que es muy bonito. Mira, mira. El traje... El traje de novia lo conserva desde hace 49 años. Fíjense qué blanco está. Mira, todos los años lo lavo. Lo lavo en la lavadora, porque al principio lo llevé... Vamos saliendo. Al principio... Vámonos con el traje. Llévate el traje. Al principio lo llevé a la pintorea. Agárralo bien. Pero es de raso brocado. Después llevaba mi gran cola. Atención, perdón. A ver, que llegamos a la puerta. Sí, por favor, cuidado con el cable. Abrimos la puerta de la iglesia. Dame la mano, coge. Vamos. Se abren las puertas de la iglesia. Agarra a tu marido. Vamos para afuera. A ver cómo podemos remediar esto. Yo no sé si... Yo estoy viendo algo. ¿Qué es eso? Ahora empieza la sorpresa, Javi. A ver si se puede apartar el cámara de la gente que está afuera. A ver si se pueden apartar, por favor. ¿Qué estás viendo? ¿Eso qué es? Pues lo que tú estás viendo. ¿Qué estás viendo? Dilo. Voy a ser una princesa, por fin. Por fin. Pero como si fuese una boda. Ahora sí voy a ser una princesa. Atención, que aparte de lo que están viendo en pantalla, tenemos invitados. Venga, como si fuese una boda. Le aplauden. Sale por la puerta de la iglesia 49 años después, saludando. Saluda como una princesa, no como una reina. Gracias. Venga, Lidia. Como cuando me casé, que saludaba a todo el mundo. Vamos. Que se besen, dicen por aquí. Venga, están aplaudiendo a la gente. Revivimos ese momento, esa sorpresa. Vamos a la caleza, que lo vas a sentir. Hoy de verdad se va a sentir una princesa, como digo, una auténtica reina, con su traje de novia, con el ramo de flores. A ver, ¿te ayudo a subir? Y a nosotros nos alegra ayudar para que así sea. Y que disfruten de este día después de 49 años. Ahí, siéntate ahí, allí, allí. Y usted aquí, Agustín. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, está diciendo. A ver, a ver, a ver, a ver, que esto hay que ponerle micro. Siete, siéntate aquí con nosotros, Javi. Claro, ay, Dios mío, está diciendo. Qué lujo, Javi. Siete, que me hizo. Claro, esto se lo está haciendo directo a las siete porque te casaste a las siete de la tarde. A las siete porque el cura era a las seis y media, pero el cura se quedó dormido. Bueno. Y vino media hora más tarde. Decir que ella es la madre de una compañera nuestra de Lili Quintana, conocida por todos como Chona. Tu hija te estará viendo en estos momentos ilusionada. Mis hijos están todos pendientes de la tele. Todos. Para grabarme, para, no sé, y llevaron gente a la casa. ¿Qué les parece? ¿Paseamos por Teror? Vamos a dar una vueltita. Vamos con esta princesa y su príncipe. Qué ilusión, cariño. Vale, vale. Qué príncipe. Ay, qué bonito. Otro aplauso. Hoy hace 49 años, justo a las siete de la tarde, hora en la que comienza directo a las siete, se casaban en Teror. Cuando quieran. Gracias a Wendy. Gracias a todos. Gracias, Wendy. También te dan las gracias. Bueno, adiós. Gracias, mi gente. Que lo disfruten. Los dejamos pasear por la villa de Teror y con esta bonita imagen a esta hora de la tarde, hacemos repaso, Tino, si te parece, de los asuntos del día y de las historias que han ocupado el tiempo de directo a las siete. Ay, qué envidia, por cierto, Wendy. 50 años juntos, casi 50 años juntos. Yo lo máximo que llegamos son 50 segundos con una pareja. ¿Cuál será la receta, Tino? Mucho, eh. A ver, a ver. Bueno, vamos a repasar los asuntos más importantes que hemos tratado en el programa. Y hay que empezar recordando lo que ayer vivimos, que fue el referéndum que se hizo en la isleta, ese barrio tan popular de las pambas de Gran Canaria. Por primera vez en la historia se hizo una consulta popular para decidir si cambiar o no cambiar el nombre de su calle más emblemática, la calle Juan Rejón, por otra que se conocía antiguamente, que era la carretera. Bueno, por un margen muy pequeño de votos, por tan solo 36 votos, ganó el nombre de la carretera frente al de Juan Rejón. Ahora estamos esperando a ver qué sucede, si se cambia o no se cambia por ese nombre. Sea como fuere, nosotros estuvimos ayer y pudimos constatar la gran división que hay en el barrio entre los partidarios de la calle Juan Rejón y los partidarios de la calle La Carretera. Yo quiero que no se cambie el nombre de la calle Juan Rejón por el de la carretera, yo creo que ya es revolver muy atrás, porque en ese caso la casa de Cristóbal Colón también debería ser cambiada, porque Cristóbal Colón llegó a América, mató a indígenas, los esclavizó. Yo no manejo ningún terrorista, porque si hay un sentimiento canario, en vez de poner la carretera, deberíamos de poner algún líder canario que ha hecho algo, sobre todo por el barrio La Isleta. Entonces esto, lo que yo estoy viendo, que no es un tema, se está llevando a un tema político. Aceptamos que una persona que ha sido un terrorista en Canarias tenga el nombre de una calle. Vamos a ver cómo se puede homenajear a un asesino terrorista que además quemó cultivos en Canarias. Tino, y la abuela de Fuerteventura, recordemos que tiene que hacer de nuevo las maletas. Es una triste noticia para ella, José Fernández, recordemos que en exclusiva habló para nosotros, para el directo a las siete. Y bueno, vamos a recordar quién era ella. Ella sabe ustedes que es la abuela de Canarias, la abuela de Fuerteventura, que ingresó en prisión este verano porque vivía en una vivienda ilegal. Ella ingresó en la casa, estuvo pocos días, luego se suspendió esa condena y salió. Volvió a su casa y es aquí la sorpresa que tiene que volver a abandonar su casa. Directo a las siete estuvo con ella y estas fueron sus palabras. Que si yo desapareciera, igual a mi nieto no le quitaban el techo. Pero después pienso, y si después de todo, ellos no tienen dónde vivir. Tino, y esta historia, 300 euros de multa si el perro hace sus necesidades en la calle. Esto ocurrió en Santa María de Guía, en el municipio norteño de Gran Canaria. Oye, es normal también, vamos a ver, vamos a entender las cosas. Tú vas por la calle caminando, paseando y de buenas catapum y pisas y te llevas un regalito para casa. Bueno, pues el Ayuntamiento de Santa María de Guía está cansado de que haya dueños que no recojan los excrementos de sus animales, de sus perros. Y ha decidido actuar y multar hasta 300 euros a quien no cumpla la norma. Hemos estado con el policía, José Tacoronte, y bueno, y esto es lo que nos ha contado. Fíjese usted esta mierda. ¿Usted se cree que esto puede ser? ¿Hay personas que realmente tienen perros? ¿Para qué? ¿Para botarnos a la calle y dejar la mierda en la vía pública? Eso no puede ser. La persona tiene que tener su bolsita, tiene que tener su churinga para recoger todos los excrementos. Cualquier niño viene, cogele la mano y sabrá Dios cómo están esos perros. Efectivamente, y después entra a la casa dándolo a mierda. Es que no, la gente tiene que concienciarse un poco que esto, si tiene perro, tiene que recoger la mierda de su perro. Él no se lo voy a recoger yo. Muchas gracias, Tino. Vamos ahora a ver lo que está ocurriendo en Canarias. Llamamos al 112 Lourdes. Jorge, buenas tardes. ¿Cabe señalar alguna incidencia en las últimas horas? Sí, hola, buenas tardes. Lo más destacado fue un accidente de tráfico que ocurrió en torno a las siete horas de esta tarde en la TF5 a la altura de Tacoronte, sentido Santa Cruz de Tenerife. Se trata del vuelco de un vehículo en el que el conductor salió por sus propios medios y tras la asistencia por parte del Servicio de Urgencias Canario fue trasladado a un centro hospitalario con lesiones de carácter leve. Bueno, muchas gracias por esa última hora, Lourdes. Ahora nos vamos a Santa Cruz de Tenerife, en concreto a uno de los pocos puntos de Canarias donde se puede disparar y sobre todo se entrena para que la bala dé en el blanco. Raúl. Así es, Wendy. Mira, te voy a decir una cosa. Estamos en el lugar donde la policía local de Santa Cruz de Tenerife y otros cuerpos también se dedican a entrenar y como dices tú, a dar en el blanco. A esta hora de la noche, fíjense lo que va a ocurrir porque tenemos en medio al que ha quedado subcampeón de tiro policial en la última competición que se ha realizado en Gijón con dos compañeros, pero nos acaban de contar que hay inconvenientes que tenemos justo frente a nosotros a dos personas que están intentando dispararles a los policías. Fíjense lo que va a suceder a continuación. Ten mucho cuidado, Raúl. La cosa se pone muy, muy tensa y a esta hora podrán ustedes observar lo que va a suceder. ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Son balas de verdad lo que están viendo! ¡Avanzamos! Chequeamos la zona, eso es. ¡Alma! Bien. En pie. Armas limpias y en seguridad en la funda. Muy bien. Recogemos, parqueamos. Este ha sido un ejercicio que ha dirigido a esta hora de la tarde el subcampeón de tiro policial. Buenas tardes, subcampeón. Buenas tardes. Yo creo que tiene que ser campeón, además. Bueno, se llegará, se llegará. Mira, yo no sé en plato cómo lo han vivido, no oigo porque por motivos de seguridad aquí no se puede tener ni cobertura ni nada, pero esto es lo que ha caído de todo el trabajo que han tenido que realizar ahora para acabar con dos personas, ¿no? En el cambio de cargador, pues cae al suelo porque es emergencia, nos quedamos sin munición y tenemos que realizar un cambio de cargador. Por el contrario que todo el mundo cree, con 9 milímetros vamos a tener que realizar muchos disparos para abatir a una persona. Muchas veces, muchas veces, incluso hasta con 15 disparos en el cuerpo han llegado a agredir a compañeros policías. Ojo, vamos a acercarnos también para que echen un vistazo del plató Wendy y fíjate la cantidad de casquillos que quedan en el suelo después de esta actuación. Yo entiendo también, Jorge, que el ser subcampeón de España, tranquilidad, porque se suelen utilizar este tipo de acciones, no así en la calle, ¿no? No, 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 efectivamente. En la calle, sobre todo, premio la prudencia, la seguridad para los ciudadanos que están alrededor y para los propios compañeros y nosotros. Vamos a acercarnos para ver el resultado de lo que ha significado esta intervención, Jorge. ¿Qué se ha hecho? Porque nos habían avanzado, que habían malos, por decirlo de alguna forma, que iban a disparar contra ustedes, ¿no? Yo realizo los disparos de advertencia, los compañeros buscan cobertura y realizan disparos sobre las siluetas que son sobre la agresión, abatiendo, pues, al agresor. Bueno, ahí vemos las marcas que quedan. Las marcas de los parches, la silueta parcheada y una buena concentración. Yo no entiendo mucho de esto, pero estuvo bastante acertado, ¿eh? Con mucha seriedad, además. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú, Jorge, para ser subcampeón, para ser ahora mismo el subcampeón de España? ¿Cuántos disparos has podido realizar? Pues, la verdad es que este año aproximadamente 15.000 disparos. ¿15.000 disparos? 15.000 disparos, aparte de un trabajo que no se ve, que es trabajo en seco, o sea, sin munición, realizas los mismos ejercicios que si tuvieras munición, pero en seco, se le llama trabajo en seco. Y eso son horas, son casi dos horas diarias. Oye, ¿cuándo es el próximo campeonato? Vamos a sacarnos por aquí. Ahora en diciembre hay un campeonato de IPCC, que viene de... es la parte deportiva del tiro policial. Y el día 11 es un campeonato del Tenerife Open, que es internacional. Bueno, te voy a decir una cosa. Voy a desearte suerte, porque ya nos tenemos que ir. Te deseo muchísima suerte y cuando seas campeón volveremos a estar con ustedes aquí, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Raúl, muchas gracias. Hasta aquí nuestro día de hoy. Les espero mañana a eso de las 7 en punto de la tarde, porque siempre hay algo que contar y es nuestra obligación contártelo. Ya saben, les espero mañana aquí en directo a las 7. Usted le puede incluso mandar un WhatsApp a la reina. Sí, señora. Y llamarla directamente a ella. ¿Y la llamada alguna vez? No, porque no me ha hecho falta y tampoco lo voy a molestar para cualquier cosa. Lidia, ¿cómo recuerdas el día de tu boda? ¡Feliz! Basta ya. Esto es una guarería. Y se va a denunciar a toda persona que deje en la vía pública todos estos excrementos. Tiene que concienciarse el dueño, que eso es que recogerlo. Estaremos escuchando cómo suenan y sobre todo viendo cómo dispara el subcampeón de España de tiro. Le enfoca la escopeta, le mete el primer tiro, lo deja medio vivo y en el segundo a Bocajarro lo remata, lo deja muerto. ¿Y sabe cuál es mi dignidad? Esta, esta. Mi honradez es esta. Esto es lo que tengo. Ni soy mejor ni peor que nadie. Uy, los olores, Serafín, que me están matando. ¡Qué rico! Yo creo que no hay nadie que no le guste el olor del azúcar quemado. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Te notas seguro? Sí, hablaría así. Ahora ya puedes bajar como tú quieras. Vale. ¡Mmm! Lleva 30 años viviendo en el oasis par La Lajita. Estos días preparan su despedida con algo de tristeza. Se trata de uno de los primates más carismáticos de este parque. La calle de arriba se llamó, la calle Quinta. Sí. La calle Quinta, Juan Vargas, General Gá, y ahora Mari Sánchez. Sí. Y cuando se muere Mari Sánchez, Periquillo, Hérdol Falot. Los canarios tienen un acento sexy que enamoran hasta las de Melilla. La verdad que cuando voy a la península, como ya tengo el acento canario, pues la verdad que sí, que le gusta. Ahora mismo la mancha de atún está por aquí, por Canarias, y nosotros lo compramos justo aquí enfrente de la marina. Ya nada más empezar, tiene una pinta exquisita. Había un joven durmiento del maletero, era el sexto pasajero.